¡Ay, ay! ¡Qué cansado! Si yo estuve todo el día de hoy, Katnath, ¿no puede chepuchible? ¡Ay, sí, gatito! ¡Me cansé de chambear! Todas las piernitas y mis patitas me duelen, ¡ay! ¡Ay, qué día tan cansado! Bueno, al menos ya voy a ir a poder a mi casa, descansar y jugar mañana contigo. ¡Sí, pero te invitan un vasito de agua o algo de comer! ¡Tengo hambre! ¡A ver, vamos! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, gatito! ¿Son? ¿Son ellos? A ver, déjame ver mi celular. ¿Cómo? ¿Quién es ella? ¡Son ellos! ¡Son Katnath, mi gatito! ¡Oye, tú quién eres y cómo nos conoces! ¡Eso está muy raro! ¡Ustedes son súper famosos! ¿En dónde? ¿Aquí? En el tutú. ¡Ah! ¡Eso es verdad! ¡Tú siempre sales, Katnath! ¡Pero a mí! ¡Pero eres fan mío! ¡Fan de él o de quién! ¡No, soy fan de los ambos! ¡Ah! ¡Dijo que es fan mía! ¡Tú ya no, gatito! ¡No sé si es fan mía! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡De los ambos! ¡Ah! ¡Los ambos no! ¡Te equivocaste de casa! ¡Los ambos está en el fondo a la derecha! ¡Tomen, tomen! ¡Flores, flores! ¡Los tienes! ¡Mías, mías, mías! ¡Ay, oye! ¡Cana! ¡Qué padre tan devidioso! ¡Que también es mi fan, sensei! ¡No! ¡No! ¡No es tu fan, sensei! ¡Dije que los ese viven por allá! ¡Es un mojano y gatito! ¡No te equivocas! ¡No, ya no, no! ¡G respiratory les estaba buscando ustedes! ¡Los estaba buscando ustedes! ¡¿Por qué son super fáill Shamirón aquí?! ¡Un abrazo a la gatita! ¡A ver! ¡Un abrazo! ¡Creo que no hace daño a nadie, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Vamos a rozarlos! ¡A ver! ¡Qué bonito! No me toques la cola Oye, no estés abusando De tocar a Kata Porque es una persona famosa Pero su colita está suave Está fuerte Ya me dio miedo Bueno, pues Si no, pues yo te doy el abrazo Gatito, ven aquí Un abrazo Cariñito, la cabeza ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Gatito? Te agarró la cabeza Chample, me agarró de los cachetes Y me apretó, ¿viste eso? Sí, sí lo vi Gatito te hizo Chample, me hizo como mi abuelita Cuando tenía tres años Bueno, bueno Ya, pues te voy a decir Adiós ¿Cómo? Me costó tanto encontrarlos ¿Cómo voy a dejarlos ir? Pues es que es lo normal Cuando encuentras a la persona Que, pues, quieres mucho Y que eres su mayor fan Pues le pides una foto Le das un abrazo Y te vas Gatito, vente Gatito, ya entra Entra ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Adiós! 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 ¡Abre la puerta! Ya, Gatito ¿Y esa Funky ¿Dónde salió? ¿A ti no está muy loca? Está bastante loca ¿Viste qué? A ti te apretó de la cola Y a mí me agarró de los cachetes Como si fuera mi abuelita Y sí, Gatito Y la escucho diciendo hola Pero no la veo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tro, corre, Katna! ¡Escóndete! ¡Escóndete a mí! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Se metieron? ¡No estamos! ¡Ya se fueron los gatos! ¡No, no, no! Tienen que estar por aquí En alguna parte ¡No, se fueron! ¡Se fueron a la casa de morar! ¡Aaah! ¡Me encontré un gato! ¡No, corre! ¡Ya, Gatito! ¡Por qué lo traes para acá! ¡Corre! ¡Estoy ocupada! ¡Estoy ocupada! ¡Estoy ocupada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gatito! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, me sigue a mí! ¡Gata! ¡Vámonos de la casa! ¡Córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Chufle! ¡No, puchipo, chiquito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Y haya lo que sea por ustedes! ¡Tengo que perderla de vista! A ver si voy por aquí Me meto por acá a este lado ¡Corre, gatito! ¡Corre! ¡Que viene otro! ¡Gatito! ¿Dónde estás? ¿Gatito? ¿Gatito? ¡Se ve mi cola, gatito! ¡No, mi cola! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No nos gusta el agua! ¡Es que mi cola! ¡Es que mi cola es muy larga! ¡Y se ve! A ver, ¿dónde están? A ver ¿Quién es que está por aquí? ¡Ve una cola! ¡Catna! 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 ¡Qué romántico en el agua! ¿Cómo? ¡Catna! ¡Qué romántico en el agua! ¡Catna! ¡Están persiguiendo a Catna! ¡Tengo que aprovechar para esconderme! ¡Corre, gatito! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Catna! ¡No vengas conmigo! ¡Escóndete! ¡Búsquete tu escondite! ¡Va! ¡Búsquete tu escondite! ¡Yo me voy a hacer teletransportación! ¡Llegas conmigo! ¡Llegas conmigo! ¡Me escondo aquí! ¡A Catito! ¡Hola! ¡Ay! ¡Chante! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Es chiquito! ¡Un besito! ¡Yo no te voy a dar ningún besito! ¡Ni siquiera te conozco! ¿Qué eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Me estás menospreciando? Bueno, eres mi fan y pues yo aprecio mucho a mis fans, pero... ¡Pero yo no te conozco! Bien. Si no pude obtenerte, haré que tú vengas a mí de alguna forma. Bueno, eso no tuvo mucho sentido, pero ¡toma! ¡Ay! ¡Catna se volvió agresiva! ¡Está demasiado loca! ¡Yo no soy Kana, señor! ¡Yo no soy Kana! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡No te conozco! ¡Ay! ¡No te conozco! ¡Ven aquí! ¡Vámonos, Kana! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Aquí no me ve! ¡Vámonos, Gatita! ¡Ven aquí, Gatito! ¡Venme, Gatito! ¡Aquí, aquí! ¡Yo me voy a comer aquí en la lava! ¡Yo soy un mu... ¡Gatita! ¡Chafre! ¡Gatna! ¡Ay! ¡Se hizo Chiricuazos! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Me tengo que esconder aquí, aquí! ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Dónde están? ¡Chafre! Creo que la perdimos de vista, chicos. ¡No fue chifo chible! ¡Ay! Ahora sí, por fin, tranquilidad. Aunque bueno, Gatito se hizo Chiricuazos. ¿Cómo que Chiricuazos? ¡Aquí, Gatito! ¡Aquí, Gatito! ¡Gatito! ¡No me descubriste! ¡Corre! ¡Ya no quiero besitos! ¡Quiero venganza! ¡No! ¡Toma! ¡Casi caigo en la lava! ¡Gatna! ¡Pasa algo! ¡Distráila! ¡A ver! ¡Yo me sacrifico! ¡Toma, toma! ¡Léjame, Gatito! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser traer! ¡Tiene fuerza de las más! ¡Venganza! 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 ¡No! ¡Gatna! ¡Venganza! ¡Chomple! ¡Pero Caclar! ¿Cuál es el siguiente, Gatito? ¡Leciste Chiricuazos! ¡Y se supone que era su mayor fan! Sí, no puedo tenerte como fan, entonces no me aprecias lo suficiente. Yo merezco toda tu atención y cariño. Pero no, un fan no tendría que hacer eso. Un fan tiene que cuidar a su famoso, ¿cómo se llame? Te quería cuidar, pero me rechazaste. Ahora solo quiero venganza. ¿Venganza? ¿Pero venganza de qué? Tú no eres una persona normal. Nos quieres hacer daño. ¿Me acabas de decir el arma? ¿Qué sucede aquí, Gatito? ¿Quién es ella? ¿Y por qué tiene tantas flechas en su cuerpo? No lo sé. Está... Bueno, hace rato estaba peleando con... ¡Fue su novia! Gatito, ¿y por qué me apunta con un arma, Gatito? ¿De dónde sacó esa arma? ¿Con un arma? Pero... ¿No la ves? Eh, eh, querida fan, él es mi amigo Mux y él me cuida mucho. Entonces, si quieres pasar conmigo, tendrás que pasar sobre su cadáver. Pero... Yo no dije nada, Gatito, ¿qué haces? Fácil. Hola, hola. ¡Ay, no, Gatito! ¡Chomple, corre! ¡No, Gatito! ¡No, Gatito! ¡No, Gatito! ¡Dale sus chiricuazos, Mux! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Es más fuerte! ¡Es más fuerte que yo, Gatito! ¡Ayuda, es más fuerte! ¡Ay, Chomple y sus chiricuazos a Mux, chicos! ¡Detente, detente! ¡Tranquila! ¿Ahora sí puedo tener tu amor? ¿Cómo? ¿Ahora sí puedo tener tu amor? ¿Pero cuál amor? Si yo ni siquiera puedo dar amor, soy un gatito. Dime que sí. ¡No! ¡Aléjate! ¡No, Gatito! ¡No, Gatito! ¡No, Gatito! ¡No es imposible, chicos! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse para que no me atraque esta... ¿Atraque? ¡Para que no me atrape esta fan loca! ¡No! ¡Sí! ¡Vaya perseguir hasta el fin del mundo, Gatito! ¡Hasta el fin del mundo, no! ¡Porque ahí está Cannabee Chuchicharrón! Chicos, también no olviden usar el código Gatito en la tienda de Fortnite ¡Y suscribirse al canal de mis amigos en la descripción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah!